Ya mira, a modo de mostrar el avance Le mejoré un poquito la... Así se podían centrar mejor Lo malo es que ahora me quedo muy afuera hasta la esfera Porque el tanto hoyo que hice, que es la cuestión Y hice mucho agujero Entonces, tuve que colocar más arriba Pero, y los resortes me quedaron así torcidos No creo que sea bueno eso, pero Ya ando a perderse aprendo, dice Tomé las piezas que había sacado de la guitarra anterior De la Kio Le metí la frezadora aquí Fui por parte De hecho, si se ve el borde Se puede notar que tiene como tres niveles Claro que al primer me lo empezó uno bajo Después uno más profundo Y después uno más profundo Y para tomar las medidas Para no pasar para el otro lado Lo que hice fue Más o menos calcular Donde podía hacer que me quedara el potenciómetro Parece que me quedo muy atrás Sí, pero... Lo mismo Echando para desaprender Y eso está pegada, dice Estaba súper dura la cuestión Claro, estaba medio malito cuando lo cambié Entonces La tabla sí molesta La rebajé caleta Si estaba al ras Casi al ras de la... Al ras de aquí Me mandó un pedazo de diapasón sin querer Con el cepillo Le doy un pedazo, pero... Lo mismo Echando para desaprender Eso Le puse la cápsula Le hice el agujero para la cápsula Ah, y voy a mencionar esto Para calcular al menos como yo lo hice De saber cuánto tenía que seguir para abajo Con la flexadora Le hice un agujero En donde iba a meter el potenciómetro Y... Claro Metí la broca Y luego El pedazo que era Que estaba dentro Lo medí Entonces, por ejemplo Hagamos cuenta Eran dos centímetros Y yo quería dejar más o menos Tres milímetros de espesor A esta capa Para que sujete el... Porque de hecho aquí se nota Se escucha así como más Mira Como no está hueco Aquí se nota macizo Y aquí suena como cáscara Entonces para no embarrarla Porque como yo me acordaba Que había lijado Más o menos embajada Le metí tres milímetros No más por Y claro Los otros se los resté Los tres milímetros Le resté la medida que ya tenía Y eso empecé a rebajar Y aquí lo mismo El tema Que me quedé un rato fuera pensando Esto se puede reírme Que me quedé un rato fuera pensando Porque dije chuta No me percaté esto Que yo aquí Le bajé un poco más De lo que había que bajarle Y justo las cápsulas Las pastillas El micrófono En este está A la misma altura Entonces dije chuta No voy a pasar de largo Y pase para el otro lado Entonces Lo mismo Rebajé a la mitad Y después noté que la cápsula Me quedó muy afuera Ahora no tiene los resortes Sí Tengo que Meterle los tornillos Con los resortes Y ahí Va a ajustar eso Pero Bueno De ahí lo hago Entonces Mientras tanto Le pensé a meter un tornillito Así julero Nomás Para tenerla sujeta Que ya es mejor Que estarla sosteniendo Con Wich Obviamente Las medidas de esto Es complicado Porque Estaba notando Que por ejemplo No sé por qué Si las medidas Tomé las mismas De la Ivane Y me cuadran Pero el espacio 24 Con este puente Me queda El puente más acá Entonces Esta distancia Se siente como muy cortita Y la medí Una diferencia Como de 2 centímetros Entonces Algo hice mal No sé Da lo mismo Ya está hecho Ya Y la idea Sería meterle Tres cápsulas Pero es como muy Muy corto Entonces meterle Tres cápsulas Como que la variable De aquí a acá Muy poca Y lo que estaba leyendo En que encontré Una cuestión en internet Estaba Buscando harto Sobre las cápsulas Y todas las cuestiones Que encontraba Hacían referencia A la altura Del micrófono Con las cuerdas Pues yo quería saber Este movimiento Para calcular esto Porque Puedo hacer Puedo Por ejemplo Tomar las medidas De otra Pero la idea Es entenderlo Más que No me gusta Esa cuestión de repetir Que porque allá Dice una medida De acá Si no me gusta Saber por qué Se hace La cuestión De esta cuestión De calcular los espacios Me acuerdo la fórmula Y más o menos Entendí por qué Se hace Que en el fondo Siempre vaya cortando Para que Por eso Vaya cortando La cuerda Para que la nota Vaya subiendo En proporción O la frecuencia Vaya subiendo En proporción Hay ciertas cuestiones Que son más geometría Más mecánica Que por ejemplo Como la rectificación De los trastes Todas esas leceras Que ya Ya la he aprendido Porque No bien Pero ya No la domino Pero ya He introducido Ya varias veces La guitarra Entonces Ya por ejemplo Ya me tiré A instalar Tartello solo Ya Ya Le hice un radio De manera manual Que obviamente No es perfecto Pero Con lo que tenía Que era lija a mano Igual le di su radio Más o menos aceptable Para hacer primera guitarra Le hice como un radio 16 creo Que vale Súper poquito Y ahora Le instalé El puente nuevo Nuevamente Se me volvió A levantar Cachai Esa cuestión Es cosa De ir compensando Nomás La pude sujetar Y empezar Apretar los tornillos De atrás Es compensado Porque el puente Siempre para que trabaje bien Tiene que trabajar Plano Dicen No sé Qué tan cierto será Pero Yo creo que Debe ser así Así para que Las fuerzas Están iguales Digamos La fuerza El puente Están en un punto central Y la fuerza Del resorte Con la De las cuerdas En el fondo Sea sumatoria Cero Digamos Un positivo O más negativo Que en el fondo Ambas fuerzas Que en el punto medio Que este Te quieren Como un valor Cero Y ahí Te queda El puente central Y puedes Pasar La cuestión Del juego Para cada lado Le rebajé La cejuela Por encima No le he vuelto A bajar Porque estaba Muy pesada Así Como muy fea Entonces le bajé Porque con la misma Le saqué las cuerdas Porque obviamente Tuve que ser mala Y así le quito Un poco de rayas De líneas cortas Que tenía Que no iban Obviamente No se los puedo Rajear Todo A instalar Esta cuestión El puente Y obviamente Bajar De aquí Para acá Se me trasteaba Completa Las cuerdas De arriba Entonces noté Que por aquí Un traste Se me salió Cuando intenté Sacarle el diapasón Nuevamente Cuando intenté Despegarlo Se me levantaron Algunos trastes De esta zona Pero lo mismo Porque si lo último Como no tengo más trastes Lo puedo sacar Tratar de no deformarlo Y volver a colocarlo Y luego lo rectifico Para tratar de usar Siempre el mismo material Mira ahora Desafiro un poquito Porque Puse las cuerdas recién Y a las clavijas Solamente le di una vuelta Siempre se sugiere Que sean tres Entonces Colocar una vuelta Es muy poquito Entonces empieza a resbalar Y aparte Que me imagino Que como estaba afuera Con el frío Y ahora entré La temperatura También le afecta bien Ahora me quedó Más bajita Las cuerdas Le tuve que compensar Un poquito Acá subiéndole La selleta Y tratar de más o menos Simularle un radio Y subirle Así al ojo nomás Y subirle un poquito Las tres cuerdas De arriba Porque tengo que verificar Esta cuestión Rectificar Este trasteo Por ejemplo Por acá Trasteo por acá Aquí está pegando Y caché que naturalmente Me quedó ya una curvatura Más o menos Al presionar el espacio Uno A donde se une el cuerpo Porque obviamente Como ya la hice Al ojo nomás No es como el estándar Entonces no sé Qué espacio será Pero aquí Por ahí Por el espacio Y como el alma La puse mal En el espacio 5 Se me hizo una Una apertura Generalmente yo recuerdo Que en la otra Era en el 7 En el 8 Porque el alma La puse muy allá Pero insisto Hachando perder Se aprende Ahora ya se puede tocar Tengo que si Como no tengo La pieza que va encima El cobertor ese Esa pieza de la esquina O sea Esa pieza Para sujetarla Voy a tener que meterle Los tornillos Directo a la madera Y meterlo Resorte por abajo Para que la cápsula Quede Pueda yo regular Mientras tanto La cápsula La altura de la pastilla Hasta el fin de semana Que pueda seguir avanzando Porque aprovecho el feriado Y ahí tengo que esperar Hasta el viernes Y ahora me queda Soldarle La cápsula Directo al potenciómetro Y del potenciómetro Directo al jackpot Porque el selector El selector De cápsula No lo voy a usar Porque tengo una Entonces no tiene sentido Y esto No me acuerdo Cómo se conectaba De verdad No me acuerdo A ver Ahora ya me acuerde Ya por ejemplo Aquí el verde El positivo Y el verde El tierra El negro Tengo que conectarlo Acá a la carcasa Y Tengo que hacer llegar El positivo Al potenciómetro En lo que vendría a ser Salida Si no recuerdo mal Si porque acá no se conectaban Más cables Este era el negativo Este era el que iba al jack Este no me acuerdo Pero acá el selector Este tampoco lo voy a usar Así que el selector Me lo salto La cuestión es que el positivo El negro va a la tierra Bueno el negro Lo aterrizo La malla Que está junto Lo aterrizo De aquí saco Los que tengo al jack Y el Y del jack Llega a uno De los dos No me acuerdo Bueno pero si Uno Uno del otro Porque ese si no Le será funcionado Al reno Bien Y esta cuestión Ya está conectada Así que no voy a necesitar Ahí No me acuerdo Que fueran más cables Acá Me acuerdo que venía Uno Del positivo Al centro Si no me recuerdo mal De ahí pontea El condensador En la salida Y el condensador Se aterriza A la carcasa Y luego La carcasa De este Se junta con este Entonces Para eliminar Un poco de ruido Lo otro que tengo que hacer Es la conexión Ah me faltó ese hoyo Ah no lo hice No acuerdo No no lo hizo Tengo que hacerle un hoyo De aquí De esta carcasa A este De este espacio A este Para sacar un cable de tierra Y conectarlo al puente Para que esté aterrizado Lo conectar de acá Entonces Como todo esto está Con continuidad Todo esto está en contacto El puente te queda Aterrizado Después cuando ya termine Toda la decena Y queda bonito Hacerle la jaula De faradí Digamos Hacerle blindaje A esta zona Que es la más importante Y me gustaría En parte Para probar Para probar Agrandarle un poco Los hoyitos Y tirarle Como un cilindro De cobre Así para adentro Como que fuera Una tubería De cable De cable eléctrico Pero de cobre Para cachar Si aísla un poco Y recubrirle Toda esta zona Aunque aquí En el fondo No sirve Porque aquí No hay Es parte eléctrica Porque acá Y la cápsula Igual te pesca El ruido Entonces hacerle blindaje Y van Muy copia De eso le hice Esa pura decera Para levantarla Entonces me gustaría Hacerle una cuestión No sé Y pensaba Comprar Unas P90 Pero Lo real es que A pesar de que No toco bien Pero conmigo Me gustan más Las distorsiones Más pesadas Estuve mirando Varios videos Ahí de P90 O Single Las pastillas De bobina simple Y si suena Bacá Pero no me gustó Entonces yo creo Que me voy igual Por las humbuckers Como tenían En la otra En la Ivana Yo algo Como tipo Wilkinson Compran Un pack Algunas le hicieron así Y me gustaría A modo de experimento Porque siempre Tenía un puro Potenciómetro De volumen Entonces A modo de experimento Me gustaría Cambiar el circuito Y poner Tres potenciómetros Para los tres volúmenes Y eliminar El selector Y poner Tres tonos Para acá Para acá Para acá Una Entonces por ejemplo Elimino el selector De cápsula Ahí Y Va a ser más lento Obviamente cambiar Pero por ejemplo Tengo curiosidad De saber Cómo sonarían Las tres a la vez De saber Cómo sonaría Esta con esta Si hay una Bobina simple Hay circuitos Que te venden Por internet Pero lo quiero hacer yo Lo único Que me va a salir Más caro Porque Tres potenciómetros Normales Cachai Tres potenciómetros Y prefiero Potenciómetros Y no interruptor Porque interruptor Lo dejáis Encendido Apagado Pero potenciómetros Si es buena calidad Lo podéis graduar Entonces por ejemplo Pienso Quizás si le pongo Tres potenciómetros De volumen En cada circuito Con su tono Va a salir caro Porque son seis potenciómetros Más los condensadores Si es que no son De lo económico Si lo son CTC CTS vale como Como siete lucas Cada potenciómetro Entonces cacha ya Por tres Por seis Más El condensador Que el naranjito Que vale como Cinco lucas Creo Y hasta plata Y en el puro pack De la Y comprar un cable blindado Que el otro Que me vendieron No venía con blindaje Todo esto Con el fin De que reduzca ruido Pero al final Todo repercute Lo otro Que me gustaría hacerle Es quitarle esta pieza Porque el diseño Se ve bonito Pero hasta cierto punto Pero me gustaría En parte Porque aquí está muy podrido Se nota que cuando Empecé a hacer hoyo Esta cuestión está muy podrida Hay muchas zonas Que está podrida De hecho aquí Esos puntos negros Que tiene Está de puro podrido Sale y sale Y te sale como carbón Para afuera Cuando me metí la fresa Ahora Entonces pensaba Adelgazarle acá Con la Hacerle un diseño Así Y adelgazarle Con la Total Como durante Dicen que la madre No importa Ya sea que sí o no La verdad No tengo idea Pero Para mí sí Pero da lo mismo Así que pensaba Eliminarle ese trozo Con la rosa Mel trozo Eliminarle ese pedazo O quizá dejarlo Y adelgazarle Esta parte Y esto Hacerle con Raulí Pero teñido oscuro Y hacerlo como Empotrado Al mismo nivel Lo único Sí que va a tener Que cortar los pernos Porque ella no me va a dar Pero es por una cuestión De que En parte Sí molesta El taquito Aquí Aunque yo no toco Para acá Porque no soy tan Mira todo El nylon Que le La telita Que le queda No soy pro Así que no No voy a andar Tocando por acá Pero igual La cuestión Es que sea cómodo Entonces O igual Raspa Ahí atrás Ahora se me apaga El sonido Porque me quedó El Está como Telita Que lleva La pastilla La pastilla Doble al lado Cuando una vez Intente desarmarla Para que haya Que mugre tenía dentro Después callé Que era más fácil Ver un video En YouTube Entonces tengo que Lo malo sí que yo creo Que para sacar la cosula Tienes que sacar De nuevo las cuerdas Pero Entretenido Entretenido Caleta Lo malo Así que estoy muy Refeo Entonces igual Me jode un poco El tema de la En que haya Comentado para Calzunio Cuando te toca la tela Me Me hace mal Estar afuera Pero Todo sea por Hacerlo Total Es una vez La vía La cuestión Así que Aunque como soy yo No creo que va a ser La única guitarra Que voy a hacer Porque ya estoy Haciendo el alzubrino Y uno siempre va a querer Mejorar Cuando algo te gusta De hecho Me tenía como frenado El tema de tocar Como que me Motiva más A tocar Experimentar Cositas Y sensaciones Sonido Excepto No creo que me todavía le noto la desafinación a cabo no me gusta y algo tengo que hacer quizá bajarle más no sé algo tengo que hacerle aquí que no de aquí de la cejuela acá esta medida no está correcta la he medido pero me da bien pero algo no me gusta insisto como que no como que la acepta al menos le falta algo que quizá bajarlo un poquito lo que estoy topando que se ve feo y no creo que sea bueno es que esta altura muy alta entonces imagino que hace trabajar el doble la madera por la tensión pero igual como uso cuerda 0 9 por el tema de los tendones no debiera ser tanta la tensión pero aún así lo correcto sería que la tensión tuviera siempre bien compensada y por eso sirve estudiar matemática y geometría ven para los carros chicos que dicen que el colegio no sirve lo que me gustó a la vez y a la vez no es que él esta cuestión está súper ancha y en parte me siento cómodo porque como que tenéis más donde agarrar así que si te gusta siempre con la inmueblecera ahora tenís más tenís más soporte pero estéticamente se ve feo así se ve raro pero se ve como muy artesanal aunque vean tanto artesanal pero le compré la cuerda un pack de cuerda bien baratito no me gustó pero de hecho como que te llega a cortar la ley 0 cuando dice el acuerdo la leyendo sobre esto usted me causa hasta hasta quiero saber más de este tema del emplazamiento que le llaman al menos la página decía emplazamiento no sé si será desplazamiento entonces los tipos decían que es más famosos le ofender se le ocurrió que por ejemplo cuando tú toca y la cuerda en el espacio no me acuerdo ya en el 12 tenía un armónico tiene un armónico por acento se contaban que cuando la utente pitágoras contaban por ejemplo el armónico 1 2 3 4 no tiene que tenía 24 y decían que la primera fender le habían quitado este espacio y le dejan como en el traste 21 para la cuerda la pastilla del puente dejarla justo sobre el armónico 24 entonces consideran los los no los nodos y no me acuerdo la palabra pero lo contrario no en donde digamos la onda de la cuerda pasa como por un punto cero entonces no quedan es justamente como los puntos cero y vamos como como que básica y como subiendo positivo negativo pero hay un momento en que el punto está fijo digamos cuando sube baja sube baja la cuerda pero hay siempre un punto que supuestamente está quieto digamos como que es así como la cuerda de saltar entonces aprovechaban eso y decían que por ejemplo claro al acercarla esta cápsula más para el lado de acá te tomaba más brillo pero a veces como que llega a ser chillón la necesidad como que molesta y el tipo decía que al menos la fender la habían girado un poquito aunque esa usted ni cuento viejo pero yo lo había escuchado pero no lo había entendido de esa manera que esa manera al girarla podéis captar mejor la parte más brillante y a la vez la parte más grave en esta en esta cápsula que a menos le gusta a la gente que tiene fender o estratos caster y aquí no como es como el doble no va a servir estoy esperando que me suba en la pieza no para poder soltar la cuestión y conectar la calle cómo va a sonar y eso lo otro que estaba leyendo por aquí que decía un loco que por ejemplo a veces la guitarra la cápsula no te viene bien alineada o sea la construcción de la guitarra los polos digamos no te quedan bien alineados bajo la cuerda de hecho la ivana que tengo no queda así y estaba fijándome que aquí como tengo un juego hacia el lado lo voy a regular puedo inventar alguna le será que le permite hacer esta regulación entonces los tipos decían que si a veces la cápsula no te quedaba el polo en la altura de la cuerda que era preferible siempre el de los polos de la cuerda de mí te quedara más sobre más 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 cercano a la cuerda que el sexto porque la cuerda 6 el mío digamos como que tiene mucho grave entonces te tiende a llenar más y dura más o algo así entendido entonces la cuerda 1 se pierde entonces decían que a veces cuando la cápsula como digo no te da porque las cuerdas la separación de las cuerdas diferentes alguna cuestión ¿cachai? por ejemplo acá la distancia más angosta que acabo ni que se vayan angostando ya anchando para acá entonces decían esos locos que era para compensar era mejor tener el polo más cercano no de proximidad porque sólo puede regular pero sí descentrado a la cuerda 1 más que la cuerda 6 entonces decían que priorizar en eso y lo que estoy callando que acá la cuestión me quedó no quedó perfecto obviamente pero me quedó súper alineado y literalmente fue de suerte nomás pues si no traté de hacerlo bien pero fallé en altas cosas pero como digo siempre hijo como he dicho esto a poquito se aprende y ya de no saber nada y lanzarme este año a rectificar trastes a cambiar cápsulas a cambiar la parte eléctrica empecé el año pasado sí pero digamos los entrenamientos que he tenido por ejemplo en mi guitarra cambiar la parte eléctrica estuvo frustrado como dos semanas porque en un momento me hacía rollo y no sabía de qué venía al final casi que era una una pastel del selector que me genera así como constante increíble un contacto tan pequeño loco que en la parte en corriente alterna no lo ve en corriente alterna me refiero a la red porque esta cuestión también es corriente alterna pero muy pequeñita y como amplificaba el sonido y que te genere tanto ruido jamás pensé que una cuestión tan pequeñita te podía generar tanto ruido digamos la guitarra sonaba pero son así así como que el cable estuviera desconectado como cuando le empecé a jugar con el cable y era eso selector de cápsulas entonces la primera vez me acuerdo que me tiré a eso luego me tiré a a rectificar los trastes el otro día lo volvía a mejorar el coronado que es cuando le da la punta a los trastes porque no lo había hecho luego me tiré me acuerdo a a cambiar las cuerdas como dos guitarras eléctricas a un chiquillo se la limpié me acuerdo que le puse grafito a los puentes no me acuerdo que más le hicieron la rápida luego otra guitarra acústica que es la que había mostrado en el 1 de niña de niñito le habían otra vez bajado un poco la cejuela del plástico y no me gustaba como suena entonces ahora después se la fui a buscar y le rectifiqué si le rectifiqué los trastes era muy chiquitito si esa sería la idea cambiarlo me hubiera gustado cambiarle el diapasona a esa guitarra de hecho pero quizás después se la pide y se lo haga el cambio y le cambio todos los trastes aunque no vale la pena porque la guitarra es muy barata si le cobraron 60 pero para mi la guitarra valía 30 lucas con suerte y por mi le cambiaría el diapason me gustaría experimentar con eso cambiarle el diapason y hacerle nuevamente todos los trastes y a esa le cambié la cejuela después por Raulí la idea sería de hueso o algún otro material mejor pero Raulí era lo que tenía mano entonces si le mejoró el sonido de caleta acá y luego salte a construir esta cuestión pues rectifiqué también los trastes del bajo lo limpie le hice el blindaje al otro también y a la guitarra a mi papá solamente le hice limpieza profunda no le quise meter en manos los trastes preferí no hacerlo pero si le hice limpieza como profunda porque esa guitarra a mi papá le pasaba un pañito porque igual tampoco no sabe ese tema porque lo limpiarán con el paño típico que tiene entonces le apliqué los productos para limpieza lo que si no tengo un líquido para la guitarra acústica como para hidratar me imagino al interior que no sé si se hace pero me imagino que debe haber algo que se le puede echar al interior para que mantenga mantenga más tiempo la temperatura y en ese caso me acuerdo que los trastes estaban como como si están como verdosos así como cuando el cobre se sulfata y ya se me acuerdo que lo limpieza los pulis y quedó suavecita para tocar y le cambié las cuerdas recuerdo entonces cuando hacía ahí los los vibratos los bending así te quedaba bacán aunque con guitarra clásica generalmente no ando haciendo eso pero si se sintió mejor y le pulí algunas pifias creo que tenía en la pintura y ahora salté a esto así que para mí digo pucha el salto igual es grande pero también prefiero saltos brincos grandes porque pienso que esto yo lo quería hacer a los 16, 15 años y ya tengo 35 entonces han pasado casi 20 años lo miro así la vida va en cuenta regresiva el tiempo es corto la vida pasa demasiado rápido entonces lo miro de esta manera estoy tratando de dar brincos grandes para intentar llegar en menos tiempo a donde me hubiera gustado al nivel que me hubiera gustado estar lo veo así pero no me frustran de hecho en un momento me frustró esta cuestión como que pensé en rendirme y dejar todo tirado pero el último año he aprendido mucho en el trabajo en ese aspecto a no dejar las cosas tiradas a terminarlas y a siempre mejorar mira y acá tengo la otra del 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 Nachito del Julito perdón que la corté la corté hice un video estuvo una hora y media en eso la corté a lo largo le metí Raulí y le voy a meter madera acá para para mejorar el espesor cosa que le deje las medidas estándar como me sugirió un loco ahí por youtube para que para que tenga ciertas medidas estándar pues en lo que tiene que ver con el con el grosor del cuerpo por ejemplo con el ancho del mástil con el espesor del de la paleta entonces voy a poder usar piezas normales en una guitarra reducida y los trastes igual entonces lo único que le voy a cambiar obviamente va a ser la escala que va a ser una escala no así tres no no sé por no cuatro cuartos tres cuartos porque no lo medí no lo calculé para eso así que va a ser literalmente al ojo mira el cabruchico así yo dije ah más o menos mide toda la guitarra va a ser como este porte chao y en total como las reglas las puedes sacar por 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 internet y le ponía el valor y te da la altura de todos los trastes pero siempre insisto la cuestión es entenderlo entender por qué es así porque después un día no tenía internet o no tenía la regla y no sabía hacer nada entonces como yo lo veo siempre es saber entender por qué hacer las cosas cosas que si un día no tenía internet no tenía no sé una calculadora o un lápiz y venía a hacer los cálculos a mano y dibujar esto a mano ¿cachai? porque la cosa la información la tenía en la cabeza en la mente eso es lo que personalmente aprendí en el trabajo en los últimos 10 años así que entrenamiento en otra área tengo harto en ese sentido en ese aspecto así que ahora aplicarlo lo que me gusta ok? construir cositas mi espalda estoy viejo así que hasta aquí dejo eh ya tengo aprendizaje hasta que ustedes esperan esta mañana entonces dije ya dejo de esto porque me va a ser muy difícil para mí esperar esperar y no poder avanzar así que dije ya hago esto primero lo dejo secando y ya me meto con la guitarra mía y hasta aquí dejo gracias por ver gracias por el apoyo no pollo a mí me decían pollo pero gracias de verdad muchas gracias se aprecian mucho cada comentario positivo cuídense chao chao